¡Eh! ¡Ahí ya! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ahí ya! ¡Eh! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí ya! ¡ thành un dólar! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Amina. Amina. Tunaenda kuingia katika semu ya mabudu. Tarisha mwe wako. Tarisha nafsi yako. Mabudu tubo anako kumanisho. Fanya ibadatuna Yesu. 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 Gracias.